Hola a todos, sean bienvenidos a otra entrega de Acceso VIP con Stephanie Soto. En esta ocasión le traemos a un orgullo nacional medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 en su evento 400 metros planos. Lugelin Santos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, 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 un placer, un placer. Gracias por invitarme a su programa Acceso Total. La verdad, un placer compartir con todo el público y con todos ustedes. A ver, ¿y hay algo que la gente como que es Lugelin o Lugelin? Porque te llaman de las dos formas. Es un cuento largo. Es una larga historia. Realmente, realmente, si a ver, vamos, es Lugelin. Es Lugelin. Lo que pasa es que estamos en República Dominicana, tú sabes, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé cómo, cuando fueron a sacar mi segundo acta de nacimiento, aparecí con una U escrita con lapicero. Entonces, para borrar esa U, había que pagar una millonada de dinero en ese momento y mejor prefirieron dejarlo en Lugelin, así mismo como estaba. Pero es Lugelin. Pero es Lugelin, así es que debería ser lo correcto. Exactamente, eso es lo que debería ser lo correcto. Y a ver, para quien no te conoce, quien sabe un poco de ti, ¿cómo tú entras en el mundo del atletismo? Bueno, yo entro en el mundo del atletismo por vía de una prima mía, que es la que me lleva a un play de pelota aquí en Valleguana. Y ahí empiezo a entrenar y a conocer lo que es el deporte y lo que es el atletismo. Ok, perfecto. ¿Y cómo tú crees que ha sido la evolución del atletismo acá en la República Dominicana? Bueno, realmente, con los pocos recursos que tenemos, o sea, como en general, no solamente en el atletismo, sino en todos los deportes, creo que ha sido grande el desarrollo del atletismo aquí en Dominicana. Ya que en menos de dos Juegos Olímpicos ya tenemos ya dos medallas de oro, dos medallas de oro, dos medallas, una de oro y una de plata en Londres. Después de la de Félix, la de Steyn, en 2004. Y ahora en Río, dos más, una plata y una en relevo. Pero lo más bueno, o sea, lo mejor de todo esto es que fue una en relevo, o sea, que ya no son dos individuales, sino que hay mucho más desarrollo, o sea, que hay más muchachos entrenando en el atletismo y mucho más muchachos motivados con el deporte. Y de todas esas medallas, ¿cuál es la que te ha dado más satisfacción ganar? Bueno, yo diría que la de Londres de 2012. ¿Y la que fue más difícil para ti? ¿Esa misma o otra? No, para mí la más difícil de todas fue la de los Juegos Panamericanos de 2011. ¿Y tú crees que para los Juegos Olímpicos del 2024 tú vuelvas a repetir la hazaña de ser medallista? Para eso estoy trabajando. Creo que serían casi mis últimos Juegos Olímpicos y me gustaría estar ahí y traer una medalla a la República Dominicana. La gente que te sigue quiere saber algo, y es que si en tu agenda de este año está en tus planes participar en la Liga Diamante, si tienen el evento de 400 metros planos, ¿lo harías? Claro que sí, claro que sí, ese es mi objetivo, estar ahí en la Liga Diamante este año. Y bueno, mucha gente lo sabe que Félix Sánchez es tu entrenador. ¿Qué se siente tener a un campeón olímpico de entrenador? Bueno, realmente, otra persona lo vería como tener un campeón olímpico como entrenador. Realmente yo lo veo como un amigo, como un hermano y como un entrenador que me guía y que me lleva hacia el camino del bien. También, obviamente, con muchísima experiencia, ya con dos medallas olímpicas, que aquí en Dominicana ningún entrenador tiene su poder, o sea, como atleta activo. Y eso es un plus, diría yo, dentro de lo que es su papel, que él realmente se enfoca más en ser un entrenador, más que un entrenador medallista olímpico. Claro que sí. A ver, y aquí entre nosotros, ya que tú dijiste que lo consideras, aparte de tu entrenador, tu amigo, ¿en algún momento cuando están entrenando a ti, tú no te has dado ganas de mandarlo para el carajo? Como que, con chale, porque uno siempre, como que con los entrenadores, hay veces que llega a un punto de que no quiere seguir, pero bueno, yo también paso para motivar. No, realmente, yo siempre, siempre me llevo bien con los entrenadores. Muy difícil que yo tenga un encontronazo, porque yo entiendo, realmente, entiendo cuál es su trabajo, y entiendo por qué pasan cosas. Entiendo, yo soy muy comprensivo con los entrenadores, y además que siempre me gusta llevarme bien con mis entrenadores. Es muy difícil que yo tenga un roce, diríamos nosotros, un roce, un entrenador, nunca, muy difícil. Yo no, quizás sí. Bueno, pues en el caso de él contigo sí se ha molestado. No. Muchísimas veces. Cuéntate una anécdota ahí. Bueno, qué diré yo, hay veces que estamos entrenando y que él quiere que yo haga un entrenamiento a un ritmo, y que no me sale, y no me sale, no me sale, no me sale, él se molesta, ¿entiendes? Pero yo, lo que pasa es que no quiero, o a veces, muchísimas veces, ni siquiera es lo que no quiero, sino que no puedo llegar a ese ritmo, porque estoy fatigado, por diferentes cosas. Bueno, Félix, llámoslo al paso. Luján, ¿y qué opinas acerca del tema de la educación y el deporte? Hay muchos deportistas que una vez entran ya en ese mundo, dejan los estudios a un lado, y la verdad es que el día de mañana no saben qué le depara, y si por ejemplo sufren una lesión y no van a poder seguir ejerciendo el deporte que hacen, entonces, ¿de qué van a vivir? Bueno, si supieras que ese tema aquí en República Dominicana sea como que modernizado, vamos a decir, porque no entro la palabra que quería decir, modernizado, porque ya hay muchos sateletas que están estudiando. ¿Por qué? Primeramente, antes, el tema del estudio y entrenar era un poquito difícil. ¿Por qué? Porque tú no tenías los recursos suficientes para poder entrenar y para poder estudiar a la vez. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque había que llegar a la pista a las cinco de la tarde, y primeramente había que pagar pasaje. Había que hacer muchísimas cosas que ahora ya no sé, ya, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque ahora hay programas dentro del deporte que te ayudan a poder llevar tus estudios y también tu vida como atleta. Así es. Casi, casi, yo podría decir que casi más del 70% de los atletas activos están estudiando o van terminando ya su universidad. Y, Marileu de Paulino, por ejemplo, esta deportista está trabajando con Adidas, con marcas de línea de ropa deportiva. Tú estabas trabajando con Puma. ¿Tienes planes de volver a trabajar con ellos o hay alguna otra oferta por ahí? Bueno, realmente, como para mí no ha sido unos años atrás no muy bueno. Este año yo tenía un contrato con Puma, y este año el contrato ya se haga, se hace desecho. Y esperando que este año sea mucho mejor y que podamos nos enganchar con Puma de nuevo, si Dios permite. Amén. A ver, ¿y cuáles son los planes que tiene Lugelin Santos para este 2022? Bueno, para este 2022 es poder llegar a mi máximo nivel. Diría yo, romper mi marca personal, o por lo menos acercarme a mi marca personal, un 400 metros, que es recordar que será 44 o 11 segundos, y llegar a la final mundial en Eugene este año, en julio. Esos son mis planes. Bueno, pues te juramos éxitos y espero que todos esos planes, metas, se te dé. ¿Y qué consejos tú le das a esos jóvenes que desean incursionar en el mundo del atletismo? Bueno, yo diría que a esos jóvenes que cero excusas, que se pongan a trabajar y que pongan de su parte para que puedan incursionar en este deporte. Es un deporte muy lindo. Y una vez que entras, no querrás salir nunca. La verdad que yo personalmente me he enamorado muchísimo de este deporte y la verdad que es muy lindo. Y yo me gustaría que más personas pudieran entrar en este deporte y pudieran conocerlo y dar una probadita de lo que es el atletismo. Bueno, ha sido todo un honor, de verdad que sí, tenerte acá con nosotros y te auguramos muchísimos éxitos en todos tus proyectos. Gracias, gracias. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda seguirte? Bueno, en Twitter es Luguelin Santos, en Instagram Luguelin 400 Santos y en Facebook Luguelin Santos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti.